Lo primero que quiero decir es que los números que resultan de este estudio son números que se han extraído de la cuenta de inversión de la provincia. Es decir, a fin de año cierra su cuenta de inversión la provincia, vendría a ser el balance anual, ese balance anual es publicado y de los números que han surgido del mismo es que hemos hecho nosotros este informe. El informe arroja como resultado que en total durante el año 2011 la provincia no distribuyó un total de 532 millones de pesos. El total exacto es de 532.019.098 pesos. Y decimos que no los distribuyó porque tomamos como referencia le dije anteriormente todos los números que surgen del balance y lo que establece la ley de coparticipación respecto a cómo se deben distribuir los fondos coparticipantes. La ley de coparticipación básicamente distingue entre fondos que tienen origen provincial y fondos que derivan de la coparticipación federal. Los que tienen origen provincial son los impuestos sobre los ingresos brutos y el impuesto inmobiliario que en este sentido expresamente establece que es el impuesto inmobiliario básico y adicionado u otros impuestos que lo reemplacen, sus recargos, actualizaciones, multas y demás accesorios. Es decir, todo lo que conforma el cedulón, digamos, de rentas inmobiliario se debe coparticipar. Y las asignaciones que recibe la provincia de coparticipación federal de impuestos o de los acuerdos financieros que se establezcan entre esta y la provincia. Es decir, todo lo que viene desde la órbita federal se coparticipa salvo que tuviese algún destino específico que expresamente indicara no es coparticipante. Teniendo en cuenta entonces los números que surgen de la cuenta de inversión y lo que establece la ley de coparticipación nos encontramos con los siguientes. La provincia durante el año 2011 recibió de fondos de origen nacional un total de 1.531.567.200 pesos que no coparticipó. Este monto no fue coparticipado. Ustedes saben que por constitución el porcentaje que le corresponde coparticipar a los municipios es del 20%. Por lo tanto, por este concepto, las provincias, perdón, las municipalidades no se les distribuyeron a las municipalidades 306.313.440 pesos. ¿De dónde derivan estos 1.500 millones de pesos que no coparticipa la provincia? Hay 1.130 millones, que es un excedente del fondo del conurbano de los impuestos a las ganancias. Hay 6 millones de un fondo compensador de desequilibrios fiscales. Hay otro adicional del impuesto a las ganancias por 38.650.000. de bienes personales, 277 millones, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, 78 millones, que hacen el total de estos 1.500 millones que ustedes tienen allí en los cuadros. Ese es el primer ítem que pasa a integrar esos 532 millones. Luego tenemos el fondo de financiamiento educativo, que esto merece detenernos. La Nación, en su ley de presupuesto, todos los años descontaba de los fondos que mandaba a las provincias un determinado monto que destinaba a un fondo de financiamiento educativo. Lo que le correspondía a Córdoba, por ese descuento que le hacía la Nación, eran 832 millones de pesos. Todos los años lo hacía en una ley anual, fue la ley de presupuesto. La provincia en el año 2010 manda su ley de presupuesto a la legislatura antes que la Nación mande la ley de presupuesto al Congreso Nacional. Entonces, previendo que la Nación le iba a descontar esos 832 millones, en la ley de presupuesto provincial, excluyó de la masa coparticipable el monto que correspondía a los 832 millones, el 20%, que son 166.582.000 pesos. ¿Me siguen hasta ahí? Ocurrió que cuando llega diciembre, la Nación no prorroga el descuento. La ley de presupuesto del año 2011 no tiene este descuento hecho, para el año 2011. Pero la provincia ya se quedó con los 166 millones, no obstante, recibir los 832 por parte de la Nación. Hemos tratado de explicarlo acá en el ítem, pero ese es el esquema. Ahí hay 166 millones. Y luego, recuerdan ustedes que yo les dije que el impuesto inmobiliario se coparticipaba íntegro con todos sus adicionales, multas, recargos, etc. La provincia, durante el año 2011, le incorporó al impuesto inmobiliario fondos. Es decir, se produce un aumento de impuesto inmobiliario, nada más que bajo el recurso de asignarles la nominación de fondos. Pero son fondos que fueron a rentas generales, no fueron con un destino específico, por más que estuviera establecido el destino específico. Así, por ejemplo, en el inmobiliario rural se crea un fondo de mantenimiento de red firme natural, por el cual la provincia recauda, de acuerdo al balance, 140 millones de pesos. En el fondo de desarrollo agropecuario recauda 114 millones. Estos son en inmobiliario rural. Y en el inmobiliario urbano se crea un fondo para el desarrollo integral del sistema educativo, por el cual se recaudan 40 millones. Son todos aumentos del impuesto inmobiliario. Este monto hizo un total de 295 millones de pesos, 225.614.288, que en la proporción del 20% que debiera haberse coparticipado, da 59.122.858. Estos tres ítems son los que arrojan aquel resultado de 532 millones. ¿Cómo impacta eso en la municipalidad? En la municipalidad de Córdoba, con un porcentaje de coparticipación de aproximadamente el 31,8, 39,9, son los 168 millones de pesos que el Intendente Mestre está reclamando. Cada municipalidad le impacta de acuerdo a su proporción. Yo les pongo como ejemplo mi pueblo, que es Huerta Grande, que es un pueblo de 7.000 habitantes, y el impacto es del orden de los 200.000, 250.000 pesos. Más o menos ahí tenemos lo más grande y lo relativamente chico. Este es el impacto que tiene. Esto es la coparticipación, ¿verdad? Sin perjuicio de eso, ustedes también tienen un cuadro en el cual se hacen constar distintos rubros donde la provincia no ha tenido un estricto cumplimiento con las municipalidades respecto a convenios de remesas que debía enviar para distintos destinos, que es muy difícil cuantificarlos porque depende de cada uno de los convenios en particular. Pero básicamente es esto. No sé si he sido claro, de cualquier modo está... ¿Cómo? Este segundo ítem de deudas, digamos, no hay forma de estimar un montón. Yo creo que por lo menos ahora no lo tenemos a la forma de estimarlo porque eso depende de la información de cada uno. Y otra cosa, usted habló de que todos los datos surgen de la... Cuenta diversión. ...de la cuenta de 2011. ¿Qué margen de variación puede haber tenido eso a la fecha considerando que no hay ningún tipo de... No, ninguna. Ninguna. ¿Cómo se ha modificado eso? Es que no puede modificarse. Porque... Algo ya ha sucedido. En el primer cuatrimestre del año... Ah, para adelante. No, no le puedo decir. No tiene el dato. Claro, porque uno no tiene el dato... Justamente esto... A ver, el ente, este ente, tenía claro la percepción de que los fondos de coparticipación estaban siendo escamoteados de algún modo, ¿no? Al margen de los vaivenes que tiene el marco recaudatorio, ¿no? Lo que pasa es que esto viene... Es una inquietud que viene del año pasado. Lo que ocurre es que recién el 31 de diciembre es cuando se cuenta con el dato oficial para poder decir cuál era la merma que se había tenido en fondos que debían coparticiparse. ¿Persona tiene información equivocada o niega la deuda que tiene con comunes y municipios? No, yo no puedo creer que el jefe de gabinete tenga información equivocada. Lo que yo creo es que el gobierno de la provincia adopta con los municipios la misma actitud que adopta el gobierno de la nación con la provincia. Le dice, no, yo no debo nada sin perjuicio de que eso no signifique que dejen abiertas las puertas, ¿cierto? Para hablar, negociar y discutir. Pero en definitiva, lo que está pasando de Córdoba con los municipios es lo mismo que pasa de la nación con la provincia. A partir de este diagnóstico técnico, Arsani, ¿cuál es la respuesta política que dan los intendentes para reclamar este dinero? Yo creo que la respuesta política es seguir trabajando en la mesa provincia-municipio, donde es un órgano oficial que lo hemos construido con todas las fuerzas políticas de la provincia y es el único órgano en el cual vamos a poder volcar todas estas inquietudes y trabajar cada una de ellas. Yo creo que es de la única forma que nos podemos llegar a recuperar todo lo que nos hace falta los intendentes de recuperar en cuanto a fondos reclamemos. Sabemos que los municipios es el primer fusible que tiene entre la sociedad para volcar los problemas y sabemos que para esto necesitamos recursos y de la única forma de que la provincia nos escuche es tratar de que esta mesa que hoy está trabajando muy bien siga trabajando y podamos seguir construyendo porque todo este tipo de estudios están volcados gracias a toda la información que hemos venido rescatando de los órganos oficiales, donde hemos ido volcando las inquietudes y viendo los reclamos de cada uno de los amigos del foro de intendente que los han estado volcando aquí, por eso sabemos que a algunos municipios se les debe ancianidad, se les debe niñez, todo este tipo de fondos que a lo mejor para algunos son mínimos y para otros realmente son de una gran envergadura. ¿La mesa se cuenta con este informe? La mesa hemos ido volcando varios de estos temas y en algunos hemos ido invitándolos a los ministros para que vayan sumándose, todos han mostrado una buena predisposición y sabemos que es un trabajo que a lo mejor no sea corto plazo, pero vamos a ir logrando la mentira. ¿El gobierno de la provincia tiene esta información que tenemos nosotros en este caso ahora? Sí, en varias oportunidades hemos ido volcando la información y son levantadas, me parece que sí. No tengo la certeza, pero pienso que sí. Si bien el estudio, obviamente, el estudio del orden de la empresa, ¿cuál es que los estados tienen ustedes en contacto con pares de hombres? Bueno, los temas volcados en la mesa provincia-municipio son elaborados aquí en las reuniones y en los plenarios que hacemos, estudiamos los temas y los vamos volcando a la mesa provincia-municipio con asesores que trabajan codo a codo con nosotros, como el doctor Caudavilla y el contador Ramos. Y esto va haciendo a que uno vaya estudiando la problemática, es muy grande el desfasaje que tenemos hoy los municipios. En cuanto se nos han aumentado el gasto año a año, supera el 50%, eso es imposible volcarse a las tasas municipales. La coparticipación, si uno la evalúa de año a año, también va aumentando, pero no va aumentando con relación a lo que nos aumentan los costos. Entonces se nos hace bastante difícil poder programar obras, poder programar, y es más, sostener la estructura que hoy sostenemos. Y la única forma, yo creo, es poder acercarnos y tener una posición que no es solamente los intendentes de la Unión Cívica Radical, sino son todos los intendentes de la provincia. Y que, sí digo, siempre hemos tenido la buena predisposición del Gobierno Provincial de abrir la puerta y sentarnos a conversar y a debatir este tipo de problemas. Y seguramente lo seguiremos haciendo porque creemos que es la única forma de poder resolver este problema. Doctor Caudavilla, ¿es posible llegar a la justicia para reclamar a la provincia que vaya? Sí, siempre esa es la última ratio que tiene todo esto. Sí, por supuesto, se puede llegar. Sería un conflicto municipio-provincia, especialmente previsto en la Constitución como una cuestión de competencia originaria y superactiva de justicia. Sí se puede. Lo que sí, yo particularmente creo, como dice el señor intendente, que esto tiene que ir manejándose en una mesa de conversaciones y de diálogos. Esa sería la última razón. Pero sí se puede, por supuesto. ¿Hacen frente a la promotora del mes que viene en el pago de guinaldos? ¿Van a solicitarlo directamente a la justicia especial? ¿Hay casos complicados que han dicho que están en culpa de para cuando? Yo creo que estamos todos complicados. Esta es una cuestión que nos preocupa sobremanera. Tenemos muy poco margen para enfrentar el tema guinaldos. Y bueno, estaremos haciendo algún planteo ante el gobierno provincial, ver de qué forma podemos llegar a resolver este problema. Yo creo en la mesa de diálogo. Creo que se puede debatir, se puede volcar todas las inquietudes. Para eso somos personas racionales y representamos al pueblo y sabemos que de una u otra manera vamos a llegar a la meta. ¿Cómo se cayeron en la situación de González, digamos, negando el piano? Está bien, no hay otra política, pero ¿qué le cura se nos puede? Bueno, yo creo que estas son cuestiones de apreciación de lo mejor de un X momento. Pero sabemos que con González hemos debatido muchas veces temas muy importantes y hemos llegado a buenas conclusiones. Me parece que lo que hay que hacer es llamar rápidamente a la mesa de provincia en el municipio y empezar a debatir estos temas que son tan importantes para nosotros y que no encierra solamente a los intendentes de la Universidad de Carrera Medical sino a los intendentes de toda la provincia.